Estaba abriendo acá la pantalla principal de Avatar World y a que no saben con qué me encontré. Y es que les tengo una súper noticia, chicas. Acaba de llegar un súper nuevo paquete a Avatar World. Chicos, estoy súper, súper, súper feliz. Y es que todos estábamos esperando una actualización donde también fueran tomados en cuentas los chicos. Porque hay muchas cosas para chicas y hay poquitas cosas para chicos. Entonces, chicos, no puedo creer que Paxu acaba de hacer esto porque esto está súper fenomenal, chicos. Al parecer ya viene esta nueva actualización acá a Avatar World. Pero, ¿qué les parece si empezamos a averiguar cuáles son los personajes que vienen en esta súper actualización? El primero será nada más y nada menos que Superman. Voy a colocar el personaje aquí a un ladito, chicos. Vamos a ver si lo podemos ir creando para ir jugando desde ya con esos personajes. Hay que saber los ojos que tiene, chicos. Creo que se parecen a estos. No, son estos que están por acá. Los tiene de color marrancitos como estos. Vamos a ver qué más tiene. Las cejas negras creo que son estas que están por acá. Vamos a colocársela también color negro, chicos. No puedo creer. Yo soy fanática de Marvel y todos estos personajes. Pues me encantan. Este personaje tiene una súper sonrisa. Yo creo que es esta, no. Esta no es la que sale en la portada. Esta que está acá y es que él es un calanazo, chicos. Vamos a ver en la parte del cabello. Le voy a quitar la parte de atrás de una sola vez. Y en la parte de adelante lo vamos a ir formando o lo vamos a ir armando. Vamos a ver cuál le vamos a colocar, chicos. ¿Cuál es la que...? Este. Este es el que tiene. Le vamos a colocar su color negro de cabello. Aquí está, chicos. No lo puedo creer. Estoy muy emocionada. ¿Y ahora cómo le hacemos este traje? Bueno, no sé. Ya vamos a ver si le colocamos creo que esta camisa azulita. Vamos a ir armándola, chicos. Vamos a ver qué pantalón le podemos poner. Creo que quedaría también este azul porque no sé qué ponerle arriba, chicos. Para que se vea como el interior que tiene así rojito. Pero mientras le vamos a ir poniendo estas botas. Creo que la que tiene son estas. Pero me imagino que en la actualización va a venir rojas y por fuera. Como sabemos, él tiene acá... ¡Ay, chicos! Sí, su super capa roja. Así que no sé cómo van a hacer para colocarle esta parte de acá. Pero yo creo que ya se parece así un poquito bastante. Y creo, chicos, que se va viendo súper genial. ¿Se imaginan cuando ya chequen todos estos personajes? Que se va a hacer una locura, chicos. Todos vamos a poder jugar y hacer cosas súper épicas. Ahora sí, chicos, vamos con nuestro segundo personaje. El segundo personaje es este que está para acá. Que es el más rápido de todos los que han conocido en toda su vida, chicos. Y es que a quién no le gusta Flash. Es lo más rápido y lo más chévere que van a conocer. Vamos a colocarle estos ojitos que creo que son los mismos que tienen acá. Y vamos a colocarle esta boquita que creo que... ¡Ay, no, chicos! Esta no es... Es esta exacta. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora cómo le vamos a poner todas esas cosas, chicos? Eso está difícil, pero lo vamos a lograr. Vamos a ver qué podemos conseguir. A ver, a ver. Algo que se nos ocurra. Necesitamos tener máscara, chicos. Acá en Avatar Work. Bueno, todo esto es que ya va a venir. Y entonces vamos a poderlo disfrutar muchísimo. Imagínense, esto no lo pudiéramos cambiar de color. Sería súper chévere, pero no se puede todavía. Así que nosotros vamos a seguir creando este personaje. Sabiendo que ya falta muy poquito para que lleguen también a esta actualización. Vamos a quitarle los cabellos que tiene por acá. Sobre todo el de la parte de atrás. Y vamos a ver si acá en la parte de adelante podemos conseguir de repente algo que nos pueda ayudar. Yo creo que este está bien. Vamos a ponerlo así con el cabello rojo para ir familiarizando. Y de la ropa, chicos. Uy, yo no sé qué ropa le podemos colocar. Sin embargo, vamos a seguir inventando por acá. Él tiene un suete en marga larga. Creo que este suerte siempre nos está salvando a la hora de crear personajes. Porque igual que este pantalón. Porque son los que siempre, siempre combinan con todo, chicos. Lo traje para la tienda nueva, chicos. Y creo que le voy a colocar estos zapatos. Que son los más roquitos que tenemos acá en esta actualización. Y ahora sí, chicos. Tenemos a dos de estos mágicos personajes. Que no me están quedando igualitos. Sobre todo el último no me quedó igualito. Pero no sé qué más colocarle. Si a ustedes les ocurre alguna idea. Por favor, déjenmelos acá en los comentarios. El tercer personaje que vamos a hacer es... Vamos a ver qué le podemos colocar en los ojitos. Él tiene estos ojos que están por acá. ¿Dónde están? Que no los veo. Vamos a colocarle esos. Porque los que va a venir en la actualización son como los ojitos enojados. De lo que estos de este personaje no tiene gestos. Así que le voy a dejar este que está por acá. Porque es el único que aparece. No se les puede quitar. Así que creo que ese se lo vamos a dejar por el momento. Su pantalón es azul con detalles rojos. Pero creo que le voy a dejar este que está por acá. En la parte de arriba tiene un suéter que es rojo con azul, chicos. Y no sabemos qué colocarle. Porque como aún no ha llegado esta actualización. Pues estamos acá buscando de qué manera. O cómo podemos hacer para que se parezca. Le vamos a colocar también estos guantes. Pero de color rojo. Y vamos a ver qué otra cosa le podemos seguir añadiendo. En la parte del cabello le vamos a quitar todo esto que tiene por acá. Sobre todo la parte de adelante y la parte de atrás. Y bueno, chicos. Ojalá pudiéramos cambiar los colores de la piel a los colores que nos gusta. Para así poderle darle un poquito más de vida a los personajes. Pero aún como no se puede, creo que le voy a dejar este mismo que está por acá. Podríamos colocarle así como una especie de gorrito o algo para que no se vea así tan calvo, chicos. Porque se ve súper pálido. Pero no sé qué más colocarle, chicos. Si a ustedes se les ocurre algún tipo de idea, podrían dejarlos en los comentarios. Como él es un chico, como él es un chico súper joven. Yo creo que lo que podemos hacer es colocarle ese pasamontañas que se ve súper, hiper, mega genial. Y creo que así se van viendo súper chéveres para este video que estamos haciendo próximo a lo que viene a la nueva actualización, chicos. Vamos a seguir creando el cuarto personaje que creo que será el más difícil, chicos. Eso está súper difícil. Y es porque como no tenemos todos los recursos, nos hace un poco difícil. Sin embargo, chicos, yo estoy súper emocionada porque sé que esta actualización va a ser todo un éxito. Y a todos nos va a encantar por la gran variedad de contenido y de juegos que vamos a poder hacer, chicos. ¿Creen ustedes que este edificio que está por acá tendrá algo que ver con esta actualización de superhéroes que viene? Yo no sé, chicos, de verdad que la cabeza me da muchas vueltas porque podría ser esto un centro de mando. Podría ser el centro de mando de estos superhéroes o quizás la tienda de bebé. No sabemos, todos estamos así a la expectativa de qué irá a pasar. También podría ser que esto sea calmado un poco el editor de casas. Porque están tratando de crear esta nueva actualización con el editor de casa. Y quizás podría ser que tuviera un sótano, chicos. ¿Se imaginan? Así como el que tiene Batman en la parte de abajo de su casa. Donde puede esconder todo, todo, todos sus carros. ¿O será así algo como el edificio de Iron Man, chicos? ¿Se imaginan que será súper largo? Y podrá tener tantas, tantas cosas que podremos ver a todo el mundo de Avatar World. Y así podremos saber quién necesita de la ayuda de estos superhéroes o no. Yo no sé lo que va a pasar. Pero lo único que sé, chicos, es que esto va a estar súper, hiper, mega increíble. Y yo no me la quiero perder. Voy a estar súper pendiente para poder decirles cuáles son las novedades. Y qué hay de nuevo con todos estos nuevos paquetes. ¿Qué viene? ¿Qué viene para? Y bueno, chicos, no sé cómo va a terminar todo esto. Pero lo único que sabemos es que esto va a estar súper épico. Y que todos estamos a la expectativa de saber qué es lo primero que va a pasar. ¿Será que primero van a venir esa actualización de héroes? ¿Será que será el editor de casa? ¿Será la guardería? ¿Será el edificio súper raro de conejitos? Todos estamos volviéndonos locos. Necesitamos que Avatar World nos diga, por favor, qué es lo primero que va a salir para así calmarnos un poco. Y tener un poquito más de aire, chicos. Bueno, será hasta el próximo video donde les estaré comentando todo, todo, absolutamente todo lo nuevo de estas nuevas actualizaciones acá en Avatar World. Antes de empezar, quiero enviar unos saluditos a... Por supuesto, a todos los que siempre están conversando conmigo. en la comunidad de Avatar World. Así que, chicos, si quieren pueden seguirme también a través de mis redes sociales.